Bueno, ayer vimos que Marcus Rashford anotó un gol que parecía estar offside, lo cual en realidad sí está offside, pero voy a explicar en este video por qué no dieron el offside. La razón es, ok, primero que todo aclaremos cuál es la regla del offside. La regla del offside es cualquier parte del cuerpo con el que puedas meter un gol habilita o deshabilita un offside. En este caso, la pierna de Marcus Rashford está bastante adelantada, está casi en la línea con la cabeza de, creo que es Alexander Arnold o el otro defensa que ellos tenían. Que ahí parece que la cabeza de él está, bueno, las piernas sí están definitivamente más atrás que las piernas de Rashford, pero la cabeza de él pareciera estar en línea o un poquito más atrás que la pierna de Rashford. Lo cual haría que Rashford estuviera offside y el gol no debería valer. Pero las reglas de la Premier League cambiaron para algo que se llama la ley del beneficio de la duda. Y esa ley de beneficio de la duda se le da al atacante. ¿Qué significa esa regla? Esa la implementaron la temporada pasada. O sea que este gol el año pasado también hubiera valido, pero el año antepasado en la 2020-2021 no hubiera valido, hubiera sido ilegal este gol. ¿Qué significa esa regla? Esa regla es cuando las líneas, la línea verde que se ve en el piso se marca tanto al defensor como al atacante y las líneas caen una encima de otra. O sea que cuando el programa de inteligencia artificial hace las líneas y las líneas caen una encima de la otra, entonces el margen de distancia es tan mínimo que le dan el beneficio de la duda al atacante. En este caso Rashford y por eso no es offside. Esa es una nueva regla de la Premier League que se impuso desde el año pasado. Y bueno, ya lleva dos años en estar rigiendo esa regla, pero esa es la explicación. También el gol que nos metió Danny Welbeck estaba casi que offside contra Maguire en el partido contra el... ¿Cómo se llama el equipo contra...? No me acuerdo el equipo en el que está Danny Welbeck, pero hace poquito jugamos contra ellos en la primera jornada. Y fue la misma regla aplicada, solo que en ese tiempo yo no me sabía esa regla. Hace poquito aprendí sobre esta regla de beneficio de la duda y es cuando las dos líneas que mapea el programa caen una encima de la otra. Y ahí es donde se aplica esa regla, pues. Gracias. Gracias.